Yo soy investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidro. ¿Qué opinas acerca de la participación de la mujer en la nota, Roby? Pues mira, dentro de las secciones y las fuentes del periodismo, a las mujeres les ha costado mucho trabajo, bueno, primero llegar al periodismo y luego de pronto distribuirse en las fuentes. ¿Por qué? Bueno, porque vivimos en una sociedad que nos ha acostumbrado a dividirnos y a oponernos, ¿no? Entonces, un hombre puede ser fuerte, un hombre puede ver cosas terribles, pero una mujer que es débil y que llora y que tiene otras características es difícil. Entonces, dentro del periodismo, pues también nos empezaron a clasificar y entonces las primeras mujeres que llegan al periodismo, pues escribir de cosas de la casa, guardarles una columna en donde siguen hablando de cosas de la casa o son más triviales, las mandamos a cubrir fiestas. Entonces, fue bien difícil y sigue yo creo que siendo bien difícil que crean que una mujer tiene toda la capacidad, todo el temple y toda la decisión que ir a cubrir, algo que se tiene que cubrir, porque la nota roja no puede dejar de existir porque desgraciadamente en esta sociedad hay accidentes, hay crímenes, hay muertes y la nota roja se caracteriza por darlo a conocer. Claro, me gustaría que fuera a veces mucho más humana la nota roja, aunque tengas que hablar de un crimen o de una muerte, pero bueno, se han dado ciertas líneas editoriales donde a veces la exageración, el amarillismo, el sanitarismo está ahí presente, pero pues sí sorprende que de pronto no crean que las mujeres pueden estar ahí y que tengan ellas que llegar y demostrar el doble o el tripe. Como ahorita en esta charla que les di, les hablaba yo de Magdalena Mondragón que cubrió nota roja y que pues le costó mucho trabajo que la aceptaran. Hace algunos años en la revista mexicana de la comunicación, un jefe de redacción de un periódico de tinte de nota roja decía yo no quiero mujeres reporteras, traen tacones y luego no pueden caminar para ir a cubrir esto, quieren ser bonitas y no quieren ir a estos espacios. Se les puede romper las uñas y yo digo, oiga, pues este señor qué mirada tiene de las mujeres como para que rechazan la presencia femenina por esas características tan sexistas. Pero han llegado mujeres con esa decisión, con ese temple de saber informar desde la muerte, desde el asesinato y desde el crimen porque tienen esa confianza en su trabajo, tienen esa certeza y esa fuerza de que la muerte, que los hechos de la muerte...